Sí, la verdad es una bendición poder tener salud en este tiempo tan complicado. A nosotros se nos dificulta en situaciones de lo de la pandemia para seguir entrenando y ahora pues que se nos reapertura un torneo, nuestro compromiso es venir a solventar unas pruebas físicas, lo que nos activa para el resto del temporada. Tenemos preparaciones de aula, reuniones con el departamento de arbitraje que siempre están con el empeño de llevarnos adelante cada día para ir mejorando. Sí, yo soy árbitro internacional desde el 2017 y la verdad sí es una experiencia muy bonita poder estar en la categoría máxima de nuestro país. Ya nosotros como árbitro disfrutamos muchas satisfacciones estar en esos estadios. La verdad que el 2022 va a ser un año muy cargado tanto para hombres como para mujeres. Se va a aperturar la copa oro de mujeres que es una como una prueba que va a ser con CACAF. Entonces esperemos que se dé de la mejor manera y por qué no tener buena participación en ella. ¿Por qué no tener buena participación en ella? Gracias por ver el video.